y otra vez este es mi segundo vídeo oficial en youtube hoy les traigo un tutorial para verse chulísimas con un cabello chulísimo y que van a andar por ahí sacando suspiros en la calle donde anden ok necesitamos un protector para el calor para no dañar nuestro cabello o por lo menos dañarlo un poquito menos un cepillo una pinzita o una liga o lo que ustedes quieran esto es para seccionar el cabello unas gotitas de seda y nuestra herramienta mágica el día de hoy estoy usando una new me este es de 32 milímetros en la que vamos a el día de este es de un kit que compré y está padrísimo es un kit de new me que se llama lustrum yo creo que ya lo han visto por ahí mis redes sociales está súper emocionada cuando lo compré es un set de cinco diferentes es un 5 en 1 está padrísimo se lo recomiendo y pues es todo vamos a comenzar primeramente y muy importante por favor el cabello tiene que estar completamente seco y ojo no vayan a usar secadora porque les va a durar cinco minutos y para cuando salgan de su casa bye todo se les va a caer se les va a hacer el cabello lacio ok muy importante es un súper típico lo primero que tenemos que hacer es aplicar nuestro protector para el calor en las puntas y en todo el cabello después vamos a cepillar el cabello muy bien para quitar todos los nudos y ahora sí vamos a separar el cabello para trabajar más fácil a mí me gusta partirlo por las orejas entonces a mí me gusta dividir mi cabello esta fracción de cabello en dos partes y ahora sí vamos a empezar a darle forma ok voy a usar mi perro y entonces vamos a empezar con secciones de este tamaño siempre vamos a hacerlo hacia afuera de la cara hacia afuera lo dejamos ahí por unos 10 segundos para que nos dure toda la noche lo dejamos aquí enfriar un poquito y así queda hacemos toda esta parte y luego vamos hacia el otro lado el otro lado igual acuérdense lo que les dije hacia afuera de la cara enfriamos un poquito y vamos a terminar la sección ok ahora vamos a separar otra vez el cabello una tipo coronita y lo guardamos para más al ratito esto lo dividimos en dos y vamos a hacer exactamente lo mismo enfriamos el churrito y vamos a hacer lo mismo con el resto y en la parte final vamos a marcar o a definir nuestro apartado a mí no me gusta muy perfecto la verdad está que esté así como medio sobrinado y hacemos lo mismo la última parte es un poquititito diferente en lugar de hacerlo para un lado lo hacemos hacia arriba para que la raíz arreca el bolsito hacia arriba y entonces no nos quede el cabello como plano que tenga un poquito de volumen arriba entonces dejamos aquí enfriar un poquito la siguiente parte dejamos un poquito enfriamos arriba y esta es la última y una vez que el cabello está completamente frío lo que vamos a hacer va a ser destrozar estos hermosos churritos vamos a poner bien poquitititito pero poquito luego se tumba todo el peinado y vamos a pasar nuestros dedos por todo el cabello peinamos todos los churritos con los dedos y listo bueno y su resultado final es este hermoso cabello de verdad que se ve súper bonito y pues nada eso es todo por el video de hoy espero que les haya encantado no se les olvide por favor por suscribirse al canal darle me gusta al video y compartirlo en sus redes sociales para que sus amigas también lo puedan ver les mando un abrazo enorme los quiero muchísimo gracias por verme otra vez y les mando un montón de besos chau